Paseo Pa' que lo baile, eh 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 Pa' todas esas tramas Pa' que lo goce, eh 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 Me gustan las noches Yo pa' que lo baile, eh 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 Pa' que lo baile Pa' que lo goce, eh 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 A ella le gusta que me pegue bailando en la disco A ella le gusta que la mueva lento y despacito Ella quiere gozar, ella quiere bailar Ella quiere que me pegue por delante y por detrás Por delante y por detrás Ella quiere gozar Por delante y por detrás Ay, 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 ella quiere bailar Una noche loca Como lo goza Se vuelve loca Entre coca y copa Una noche loca Como lo goza Se vuelve loca Entre coca y copa Oye, deja que me llene más la copa Cuando sale la noche loca A ella le gusta el toca-toca Con ese cuerpo me lo provoca Ella quiere gozar Ella quiere bailar Ella quiere que me pegue por delante y por detrás Ay, 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 por delante y por detrás Ay, 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 ella quiere gozar Ay, 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 por delante y por detrás Ay, 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 ella quiere bailar Oye, a coraj Dale, una noche loca Una noche loca Como lo goza Se vuelve loca Entre copa y copa Una noche loca Como lo goza Se vuelve loca Entre copa y copa Ella quiere gozar Ella quiere bailar Ella quiere que me pegue Por delante y por detrás Por delante y por detrás Ella quiere gozar Por delante y por detrás Ella quiere bailar Pa' que no bose 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 Saqqa'o Pa' que no bose Pa' que no bose